Creación de soluciones creativas y concretas en proyectos del curso de aprendizaje basado en proyectos. En este video los estudiantes conocerán algunas técnicas de generación de ideas y soluciones innovadoras para abordar desafíos del mundo real. En el actual panorama de la investigación y el desarrollo, se reconoce una necesidad de fomentar ideas y soluciones innovadoras para hacer frente a los desafíos emergentes del mundo real. A continuación, se desglosa el proceso que facilita la transición de la creatividad a soluciones tangibles, involucrando la integración de conocimientos adquiridos en proyectos significativos. Se inicia con la fase de ideación, donde se promueve un ambiente propicio para el florecimiento de ideas frescas y novedosas. Aquí, se observa una exploración exhaustiva y crítica de literatura existente, una praxis que permite identificar brechas de conocimiento y posibles vías de intervención. Posteriormente, se introduce un enfoque interdisciplinario que fomenta la combinación de diferentes campos del saber, promoviendo así la creación de soluciones más integradas y holísticas. Se destaca la aplicación de métodos mixtos, en los que se conjugan técnicas cualitativas y cuantitativas como vimos en videos anteriores. La implementación creativa se garantía mediante el trabajo colaborativo, en el que las personas compartan sus habilidades y diseñen soluciones tangibles y viables. Se aprecia un énfasis en el pensamiento divergente, que permita pensar lo no pensado y atreverse a realizarlo. Finalmente, entra en juego la fase de validación y refinamiento, donde se ejecutan pruebas piloto y se recopilan datos para evaluar la eficacia de las soluciones desarrolladas. Se establece una comunicación constante con expertos en el campo, buscando retroalimentación y colaboración para el perfeccionamiento continuo de las propuestas diseñadas. Por lo tanto, es imprescindible fomentar una mentalidad que se aleje de los convencionalismos, incentivando el cuestionamiento de suposiciones previas y la consideración de múltiples perspectivas. A continuación, se mencionan algunos enfoques que pueden servir para catalizar soluciones efectivas a problemas complejos. Enfoque heurístico. En este enfoque se propicia la generación de soluciones mediante métodos de prueba y error, permitiendo a los investigadores explorar soluciones potenciales, sin restricciones o normas preestablecidas. Pensamiento lateral. Esta técnica promueve el análisis de problemas desde ángulos diversos y no convencionales. Insta a los investigadores a cuestionar suposiciones preexistentes y a identificar rutas alternativas de solución que podrían estar obstruidas por el pensamiento convencional. El análisis de sistemas emerge como otro enfoque vital, donde se reconoce que los problemas existen dentro de sistemas más amplios. Se promueve una visión holística, considerando múltiples perspectivas y la interconexión entre diversos elementos que conforman el problema. Lluvia de ideas o mapas mentales. Estas técnicas facilitan la generación de ideas en grupo, estimulan la colaboración y la comunicación efectiva, permitiendo una acumulación más rica de perspectivas y soluciones potenciales. En suma, la integración de estos enfoques posibilita una exploración más profunda y diversa de los problemas, promoviendo la generación de soluciones innovadoras y bien fundamentadas. Este marco invita a los estudiantes a trascender las barreras del pensamiento convencional, fomentando una cultura de innovación y pensamiento crítico en la resolución de problemas.